El Imperio Romano, que abarcó desde el 27 a.C. hasta el 476 d.C., fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia, dejando un legado duradero en términos de gobierno, derecho, arquitectura y cultura. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el Imperio Romano. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo. A lo largo de los siglos, pasó de ser una pequeña aldea a convertirse en una poderosa ciudad-estado. La república surgió tras la expulsión de los reyes. Durante este período, Roma experimentó una expansión territorial significativa, pero también enfrentó conflictos internos, como las guerras entre patricios y plebeyos. Las guerras contra Cartago, conocidas como las guerras púnicas, consolidaron la influencia romana en el Mediterráneo y llevaron a la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Julio César emergió como líder tras la conquista de las Galias y se autoproclamó dictador perpetuo en el 44 a.C., marcando el fin de la república. El asesinato de César por un grupo de senadores romanos, incluyendo a Bruto y Casio, desencadenó una serie de conflictos que culminaron en la formación del segundo triunvirato. Octavio quien fue el emperador Augusto derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, consolidando su poder y marcando el fin de la república. Octavio se convirtió en el primer emperador, adoptando el título de Augusto. Este período de estabilidad marcó el comienzo del Principado, una forma disimulada de monarquía. Durante este tiempo, el imperio experimentó un largo período de paz relativa y estabilidad, facilitando el desarrollo cultural, económico y arquitectónico. Factores como la inestabilidad política, las invasiones bárbaras y la crisis económica debilitaron el imperio, marcando el inicio de un declive a largo plazo. La caída de Roma ante los bárbaros germánicos, simbolizada por la deposición de Rómulo Augustulo, marcó el colapso del Imperio Romano de Occidente, aunque el Imperio Romano de Oriente, siendo este el Imperio Bizantino, continuó su existencia por casi mil años más. El Imperio Romano, extenso y duradero, abarcó desde el 27 a.C. hasta el 476 d.C. El Imperio dejó un legado arquitectónico impresionante, destacado por el Coliseo y el Panteón. Además, la lengua latina y las bases del derecho romano han perdurado en las sociedades europeas. Sin embargo, el Imperio Romano enfrentó desafíos, como la crisis del siglo III, marcada por inestabilidad política y amenazas externas. La división entre el Imperio Romano de Occidente y de Oriente señaló su declive. La caída en el 476 d.C., atribuida a presiones bárbaras y dificultades internas, marcó el fin de una era. A pesar de su colapso, el impacto del Imperio Romano en la historia occidental es innegable, influenciando el desarrollo cultural, político y legal de generaciones posteriores.